Nuestro amor es así Y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito Y en él se nos da, todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas se entallan En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De concavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo Nuestro amor es así Para ti y para mí Tan bonito Por eso vida Por eso vida Como el rocío Que cubre las flores En la mañana Así mi amor te reclama Que te entregues amorcito Nuestro amor es así Para ti y para mí Tan bonito Y es mi deseo Como una ola Que acaricia bien la arena Así mi cuerpo Quiere acariciar el tuyo Nuestro amor es así Para ti y para mí Tan bonito Y te lo juro Tú me llenas tanto De deseos Que cuando te veo Tú adornas mi cuarto Con tu dulce encanto Mas como es así Para ti y para mí Tan bonito Y te lo juro Y te lo juro Y te lo juro Porque tú adornas mi cuarto De nada Y te lo juro Que cuando te vemos Como una ola ¡Gracias por ver! El amor es así, para ti, para ti, tan bonito Olvídate mi amor, si tienes un dolor yo te voy a curar Y te vas a olvidar de la vida allá afuera El amor es así, para ti, para ti, tan bonito Siénteme mi amor, y juntados piel a piel y boca a boca Ya verás lo que te toca, de este amor que es tan sincero Nuestro amor es así, para ti, para ti, tan bonito Cada parte de ti, tiene forma ideal Y si estás junto a mí, coincidencia total De cóncavo y convexo, así es nuestro amor ¡Eres eso!